Es como siempre el reloj, el que borra todo pasado Es por tanto el momento de apartar tu sombra de mi lado Otro día ha llegado, nuevo día para decirle adiós A ese bello recuerdo, que a veces me ha desesperado Tendré que borrar ilusiones, buscaré más horas nuevas Caminaré por nuevos destinos, y encontraré otros caminos Es como siempre el reloj, el que borra todo pasado Es por tanto el momento de apartar tu sombra de mi lado Otro día ha llegado, es lo que la vida me ha enseñado Lo que la experiencia me ha procurado Lo que el destino me tiene guardado Y aceptaré con mucho agrado El olvido en los nuevos encuentros Las experiencias que la vida procura En nueva vida, en nuevas aventuras Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Otro día ha llegado, es lo que la vida me ha enseñado Lo que la experiencia me ha procurado Lo que el destino me tiene guardado Y aceptaré con mucho agrado El olvido y los nuevos encuentros Las experiencias que la vida procura En nueva vida, en nuevas aventuras Es como siempre el reloj El que borra todo pasado Es por tanto el momento De apartar tu sombra De mi lado De mi lado